La Chica del Clima En una de las imágenes aparece de perfil luciendo sus curvas y mirando al horizonte. The Strong Janet García no pierde la oportunidad de lucir su figura en las redes sociales. El pasado fin de semana concienció a sus fans con una sensual foto sabatina. Más noticias en MSN en las famosas de más de 50 que siguen tan guapas como antes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!